Estos son los primeros 32 que vamos a entregar a la zona patagónica, zona centro y zona de Mesopotamia, que son las que hoy están con más riesgo, pero son 109 en total. Son camiones muy modernos, son totalmente inífugos en toda su parte exterior. La cabina, además, es una cabina preparada especial para soportar el humo de modernidad, tal de que nadie muera asfixiado adentro. Tienen una tecnología de punta. Pero además son capaces de conducir en la niebla, entre el humo, porque obviamente cuando hay humo no se ve. Yo no necesitaría uno de esos para combatir algunos fuegos también, pero me parece que tengo buen GPS. Y en este plan nacional del fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos, esto es una inversión de más de 100 millones de pesos, más la preparación anual en 300 mil pesos que se gasta en la capacitación de los brigadistas. Además, realmente una cosa muy importante, realmente esto de combatir el fuego, hay muchos fuegos. Algunos que se producen por efecto de la naturaleza, no muchas veces también, en los bosques, muchas veces los fuegos y los incendios, aunque ustedes no lo crean, algunos son accidentes, pero otros a veces son provocados. De hecho, tenemos incendios provocados en nuestros bosques. Y también tenemos por ahí algunos que quieren provocar incendios, y aquí esta verdadera combatiente del fuego, que esta brigadista... Esta presidente brigadista... La verdad que muy brevemente, pero creo que ameritan unas palabras los episodios que tuvimos que ver los argentinos, el pasado 19 y 20 de diciembre, cuando se quiso, creo que, parodiar lo que había sido el 19 y el 20 de diciembre del 2001, que me tocó vivir a mí como senadora, sentada en mi banca, cuando realmente el país se incendiaba, pero yo quiero ser absolutamente sincera y honesta, porque yo creo que esto que se intentó hacer es una versión decadente y una mala copia de lo que sucedió en otros momentos históricos del país. Y quiero hablar con la mano en el corazón, porque este es un manual de instrucciones políticas para saqueo, violencia y desestabilización de gobiernos, que tiene su historia. Y yo quiero ser absolutamente sincera, como lo he sido siempre y lo que pienso, que empezó en las postrimerías, se inauguró el primer tomo, fue en las postrimerías del gobierno del doctor Alfonsín. Más allá de la situación económica, social, sectores, sectores políticos y fundamentalmente sectores del PJ. También, todos lo sabemos, lo sabemos perfectamente, yo fui, soy y seré toda la vida peronista, pero antes que peronista, soy argentina. Y creo que la verdad no debe ofender a nadie. Y la verdad que tampoco fueron espontáneos aquellos saqueos que terminaron luego, sí, muy mal y que obligaron a la salida anticipada del doctor Alfonsín. Creo que también fueron provocados. Todos sabemos que fueron provocados, seamos peronistas, radicales, independientes o lo que fuéramos. Porque, bueno, hay sectores que realmente tienen prácticas que al no poder conciliar con los votos, tienen este tipo de actitudes. Lo mismo pasó en el año 2001. Más allá de los terribles errores y horrores de un estado de sitio, de la salvaje represión con 38 muertos, de la golpiza a Madres de Plaza de Mayo. No está por acá Guado, pero Guado ese día, un diputado nuestro, un joven diputado de nuestra bancada, fue detenido, torturado, picañado en un vehículo de la policía federal y si no hubiera chocado contra otro vehículo, posiblemente hoy no tendríamos a Guado ni diputado. O sea, esta es la verdad. Y también sabemos cómo se organizó eso. Sabemos cómo empezó, sabemos quiénes eran los actores, sabemos que comenzó en la provincia de Buenos Aires, que pagaba sus suelos en patacones y que ya no daba más y que entonces, bueno, toda la vieja historia que ya conocemos los argentinos. Y se intentó hacer lo mismo en esta oportunidad, obviamente en un escenario social y político que no tiene absolutamente nada que ver. Pero yo también quiero ser sincera, porque si no parece que se justificaría que si hay algún problema o hay cosas, entonces estaría bien hacer las cosas. Pero yo me pregunto, más allá, supongamos que no hubiéramos creado 5 millones de puestos de trabajo, supongamos que no tuviéramos asignación universal por hijo, supongamos que ninguna de estas obras existiera, supongamos que no tuviéramos las netbooks, no tuviéramos la educación, no hubiéramos destinado el 6,47% a la educación, no hubiéramos tenido la movilidad jubilatoria, que da dos aumentos por año, no hubiera habido convenciones colectivas de trabajo, no hubiera habido nuevas fábricas, supongamos que no tenemos 2 millones y medio nuevos de jubilados, supongamos que no vinieron el triple de turistas, supongamos que no tenemos más de 300 parques industriales cuando teníamos apenas 80, supongamos que estamos igual que en el 2001 como estamos, o que estamos como están en Grecia, o como están en España. ¿Ustedes vieron en algún otro lugar del mundo en donde hay situaciones similares producir estos escenarios? No, porque obviamente la gente protesta, porque la protesta es válida, porque es legítima, porque forma parte de la manifestación política de lo que uno tiene derecho a hacer como ciudadano cuando no está de acuerdo, pero los saqueos y la articulación de sectores políticos y sindicales con sectores de marginalidad para provocar este tipo de cosas, esto no tiene nada que ver con la política y mucho menos con el peronismo. Esto tiene que ver realmente con una suerte de impotencia, de impotencia que toman, bueno, tal vez pensaron que no iba a ganar las elecciones, tal vez pensaron que no me iba a presentar a las elecciones, qué sé yo, puede haber habido muchas cosas, pero yo le pido a todos aquellos que no estén de acuerdo con nuestro gobierno, que tienen todo el derecho a manifestarse, a decirlo, a salir a la calle, pero que lo hagan en paz, por favor, sin violar los derechos de los ciudadanos, sin robarle a los comerciantes, sin romper vidrieras, y en todo caso que formen un partido político y vayan a elecciones, pero que no utilicen... No utilicen... No utilicen la marginalidad. Es notable, pero uno... Es notable un caso que sucedió acá en Campana, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Un médico... Por favor, mantengan sus lugares. Muchas gracias. Por favor, mantengan sus lugares. Gracias. Tranquilos. Gracias. 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 Gracias.